Autoridades de Huracán y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguraron en Ciuna las oficinas del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, SEIM. Y que esto nos permite a nosotras ejercer el trabajo con mayor calidad, porque el estar cómodo, el tener condiciones, es algo que nos fortalece. El trabajo se desarrolla, se desempeña, sabemos, con condiciones. Y si tienes las buenas condiciones, hay un buen trabajo. Estamos muy alegres, ¿verdad?, en poder inaugurar esta pequeña casa que tiene un costo de 856.043 Córdoba en dos tiempos, ¿verdad?, en dos orígenes de fondos, 387.000 de fondos del 6% del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el resto con fondos de desarrollo institucional. Esto, lo que nos compartió el Comisionado de Tanto Violencia, la idea es que desde este espacio y con las condiciones que tenemos acá, nosotras podemos trabajar, nosotras podemos traer a las personas acá para poder hablar sobre estos temas, para poder sensibilizar a nuestra comunidad, a nuestra comunidad universitaria sobre estos temas. Si una familia, si una persona vive violencia, nosotros no podemos hablar de buen vivir, nosotros no podemos hablar de equidad, nosotros no podemos hablar de bienestar. El llamado en este momento es a disfrutar de este espacio, abrirlo a toda la sociedad, que sea un espacio de trabajo colaborativo, creativo, propositivo, innovador, donde los jóvenes puedan venir y crear alternativas distintas para darle solución a esas problemáticas sociales que hay día a día en nuestra región y, por supuesto, abonar a la lucha que se ha hecho desde el buen gobierno, ¿verdad?, para darle solución a estas problemáticas sociales que nos aquejan cada día. De igual manera, queremos agradecer el esfuerzo, no solamente del territorio, de las autoridades de este recinto, por aportar ese granito de arena a las mejoras de las condiciones de los compañeros y compañeras que trabajan en el CEIM, pero que también al resto de compañeros que van a visitar o van a atenderse en algún momento. También queremos agradecer a nuestro buen gobierno, porque parte del presupuesto que se utilizó proviene del 6% constitucional, que si no fuera asignado, difícilmente íbamos a poder complementar este tipo de obras. Esta y todas las obras que se desarrollan a nivel de nuestra universidad, incluyendo los procesos formativos, las becas, y cada una de las acciones, las profesionalizaciones de nuestros docentes. Las oficinas del CEIM servirán para trabajar el tema de violencia, un problema que enfrentan día a día hombres y mujeres en el Triángulo Minero. Desde Ciuna, les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.